El rol evaluativo que exige la Federación Peruana de Atletismo realizado este fin de semana sirvió para que Paola Mautino dé inicio a la etapa más importante de su preparación en la búsqueda por conseguir la marca que la lleve a las Olimpiadas de Río 2016. Para comenzar yo creo que está muy bien, porque todavía estoy recién entrando a ponerme en forma. Me falta bajar un par de kilos para hacer un peso de competencia. O sea, son varias cositas, ¿no? Son cosas que hay que ir puliendo poco a poco y en un par de semanas me voy a cobrar a competir. ¿Y durante todo este tiempo has venido haciendo que básicamente la pretemporada, poniéndote a punto desde lo físico? Sí, claro. La pretemporada ha sido desde octubre más o menos. Sí, comencé en octubre. Sí, todo, o sea, dirigido a mejorar mis registros, ¿no? Mejorar para hacer la marca de los Juegos Olímpicos. Nuestro crédito más importante en el salto largo femenino tendrá varias chances para encontrar los 10 metros 70 centímetros que necesita para cumplir su objetivo de estar presente en los Juegos Olímpicos. Su primera parada en la intención de alcanzar ese sueño será en Ecuador. Hay varias competencias. La federación nos está ayudando bastante con eso, con los viajes. Nos está apoyando bastante para poder conseguir las marcas. Necesitamos varios atletas, ¿no? Para este año, que hay el Juegos Olímpicos, que es lo más importante. Y sí, felizmente hay varias oportunidades de hacerlo. Yo tengo bastante confianza en que la puedo hacer.